Bienvenidos a la quinta pata. Más de 1.900 millones de dólares durante los dos primeros años se busca recaudar a través de la ley económica que el gobierno entregó anoche a la Asamblea. Pero calma pueblo, porque según el Ministerio de Finanzas, estas reformas no afectarán el bolsillo del 96,6% de la población. Y es que el impuesto recaerá sobre personas con ingresos superiores a los 2.000 dólares, lo que representaría un incremento en la declaración de no más de 16 dólares al mes, según la Secretaría de Comunicación. La ley, que fue enviada con carácter económico urgente, plantea también una contribución especial para personas y empresas que más billete tengan. Sí, las empresas que tengan un patrimonio mayor a 5 millones de dólares aportarán durante dos años un impuesto adicional del 0.8%. De igual forma, alrededor de 6.000 personas con un patrimonio mayor a 1 millón de dólares y de más de 2 millones si existe sociedad conyugal harán una contribución especial por un año. Esto permitirá a estas personas deducirse hasta 200.000 dólares por la compra de su primera vivienda o de tierras agrícolas improductivas. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.